El aniversario número 160 del registro civil en un magnoevento realizado en Orizaba, en la zona centro de Veracruz. ¡Venga! Nunca deje de esvanecer mi apego por estos bellos puertos de mi lindo Veracruz, que me mimo los mollos, llenas de fuerza para decir con toda certeza y sin desde algunos. ¡Veracruz, me llena de orgullo! En el Teatro Metropolitano de Orizaba se realizó la ceremonia oficial por los 160 años de la expedición de la primera acta de nacimiento que emitió el presidente Benito Juárez en el año de 1849. Fue así como se instituyó en México el registro civil. A los veracruzanos nos llena de orgullo ser parte de la historia, sobre todo ser protagonista de los cambios trascendentales de nuestro país. de nuestro querido México. Veracruz tiene alma liberal y vocación reformista. Nuestras vidas están enmarcadas por momentos y al menos tres de ellos son determinantes y sustentan nuestra relación con el Estado en el nacimiento, en el matrimonio y en la muerte. Ineludiblemente, estos acontecimientos siempre nos llevan y nos conducen al registro civil. El gobernador de Veracruz, Cuitlago de García, señaló que su gobierno ha logrado abatir el rezago que había en el registro de personas, sobre todo en comunidades serranas. En 82 municipios hasta ahora se ha logrado el registro gratuito de más de 105 mil personas que carecían de este importante documento. En una zona indígena marginada me encontré a un señor muy humilde y me dijo que lo apoyara. Y él me dijo, es que a mí nunca me dan nada. Yo dije, bueno, pero ya cambió el gobierno. Le va, le va, le va. Le dice, no, no me va a tocar, no tengo credencial de elector. Le dice, bueno, pues se busca y dice, no, es que no tengo acta de nacimiento. Esto me llamó la atención y quise imaginar cuántas personas estaban en esta situación que no tenían acta de nacimiento. Y reunido con el secretario de gobierno, es decir, vamos a hacer alguna acción de gobierno, él también lo propuso, se va a hacer una acción de gobierno, de que acerque la oficina del registro civil a estas zonas marginadas. Hoy atestiguamos todos los veracruzanos y a 160 años de la acción del registro civil, que sin duda es el compromiso y el trabajo. Gracias a esta campaña se informó que Veracruz pasó de los últimos lugares a nivel nacional tras el rezago al séptimo lugar nacional en atención en esta materia. El 160 aniversario de la institución del registro civil fue el marco conmemorativo del primer encuentro cultural Orizaba 2019. Evento de identidad, folclor y gastronomía que se realizó este 2 y 3 de agosto en sedes como en el Poliforum, Mieri Pesado, Parque del Castillo y la Plaza Cívica del Ayuntamiento de Orizaba. Además de cerca de 100 municipios del estado de Veracruz participaron representaciones artísticas de otros estados como Oaxaca y Suguela Guetza. Alejandro Ramírez Hernández Camarógrafo Víctor Medina Piña Noticieros Televisa Músculos 지�elos perspective Músculos 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 Gracias.